¿Le recomendarías a un amigo que pruebe alguna sustancia para aumentar el placer sexual sin saber si es legal? No, no lo haría. ¿Por qué? Creo que simplemente no es recomendable. Si no conozco algo, no recomendaría que no conozca. La verdad es que no. Consideraría mejor que tome otras alternativas u otro tipo de opciones para poder incrementar el deseo sexual por su pareja. Gracias. Stephanie fue Kate, ¿no? Kate los dejó. Ahora, qué interesante aquí, Rubén, preguntarte, ¿cómo es que algunas personas pueden ser más fuertes o por qué no se enganchan tan rápidamente, no son tan susceptibles como otras para poder frenar y decir, no, la verdad, yo conozco personas que me han dicho, la verdad, yo en algún momento probé X sustancia. Y no, o sea, no me sentí bien y como que ya no la entré. Y yo, qué bueno, ¿no? Claro. Pero hay personas que no son capaces de dejarla y se enganchan, o sea, no hace falta más que una sola vez. Con la primera, Rocío, te cuento así muy rápido. Una persona que sufre algún problema emocional contra una persona que cuenta con solvencia emocional, ¿sí? Ahí radica la diferencia. Cuando entra la primera sustancia en el ser humano, dispara nuestro canal de acumbes, generando nuestro umbral una descarga de dopamina, de placer masivo. Entonces, cuando una persona lo llega a tener de manera endógena, no pasa nada y dice, guácala, o no me gustó, fue agradable, pero ahí nos vemos. Pero cuando rebasa ese umbral, hay una adicción. ¿Por qué? A volver a sentir esa cantidad de placer que se sintió a través de la sustancia. Entonces, se empieza a buscar de manera inconsciente. Entonces, viene la segunda dosis, lo vuelvo a intentar, quiero ver qué va a pasar, que es algo similar a lo que estamos viendo. El primer destello del popper que consumió, Jackie, aquí, Stephanie, perdóname, Stephanie, que consumió, disparó una cantidad de placer en su cuerpo, en su cabeza, ¿sí? Que al día de hoy sigue buscando esa misma sensación y resultado que no ha podido encontrar. Entonces, ahí es donde se enganchan y empieza una adicción, rebasó sus límites. Hay que trabajar con ella de una manera emocional, o sea, hay que tener terapia para volver a regular ese canal, ¿sí? Volver a regular esos espacios de dopamina de manera endógena y vuelva ella a estar, pues vaya, contenta con una manera natural, con un orgasmo normal, con una sensación normal. O con otro tipo de, no sé, o sea, a lo mejor un hobby, qué sé yo, o sea, ¿qué te gusta hacer en la vida? Claro. Porque también hay que engancharse con las cosas buenas, ¿no? Sí. A las que te pueden hacer bien, o sea, ¿haces deporte? Y entonces, mujer, ¿eso no te genera endorfinas? Así es, pero también busco esa satisfacción de... Rocío, yo siento que el problema más grande lo tiene Michi. Ajá, ¿por qué? O sea, no lo satisface. Y desde que... Pero, ¿qué? A ver, tú que eres su amiga, ¿hace cuánto eres su amiga? Pues nos conocemos desde la secundaria. Bueno, algo la debes de conocer. Sí. Según tú, como su amiga, ¿cuál crees que sea el origen de la insatisfacción de Stephanie? Yo la conozco desde la secundaria. Ella era muy tranquila, al contrario de mí, yo siempre he sido muy relajienta. Se ve muy tranquila. Yo siempre he sido muy relajienta, este, como digo, su papá iba muy temprano por ella. Es decir, la fiesta terminaba a las tres, su papá a las ocho ya estaba en la puerta de la fiesta. Y era así como de... ¿Crees que la tengan, la hayan tenido muy reprimida? No, no, porque cuando entramos a la universidad, obviamente ya teníamos novio, compartíamos fiestas y todo. Y aparentemente todo estaba bien. Pero de ahí, Michelle era muy grosero. O sea, de repente era de, ¿sabes qué? Si tú vas a hacer eso, ya me voy. Con Stephanie. O sea, con Stephanie. Pero creo que influyó un poquito porque también mi papá, cuando era más chica, siempre me limitaba a muchas cosas. Ya me dejó salir ya que iba a la universidad. O sea, ¿cuánto tiempo no me dejó ser libre, no? O sea, sí te tuvieron reprimida. Así es. O sea, sí lo puedes ligar a un cierto tipo de represión. Así es, y aparte, pues yo a mi papá siempre le tuve esa confianza, ¿no? De contarle todo a los dos. Pero pues a lo mejor ese fue como un impulso en yo alocarme a hacer esto, ¿no? Si yo sé, me siento mal a veces en por qué lo estoy haciendo, ¿no? Me gustaría cambiar. ¡Qué bueno! Pero simplemente es la adicción que tengo. O sea, lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Pues a partir de hoy, si lo quieres hacer, te vamos a ayudar a que lo logres. O sea, y créeme que la garantía prácticamente te la damos por escrito, porque hasta ahorita no nos ha fallado una sola. De hecho, yo les quiero compartir, si algo me llena de satisfacción es recibir la retroalimentación del público. Y hace un par de días me escribió una persona que conoció a través de un familiar suyo, me mandaba a dar las gracias, porque gracias al programa se enteró de Ojo de Agua. Y me dijeron, fíjate que acabamos de ingresar a un sobrino que tenía serios problemas. Y a una semana de distancia, que supongo que será el periodo más importante, los primeros días, dice que está bien contento. Sí. O sea, que está muy contento. Entonces, de verdad le dije, dile a tu familiar que la agradecida soy yo. Que no tienes idea cuánto le agradezco que me retroalimente de esta forma, porque pues vamos por el camino correcto. O sea, ese es el afán de este foro, ¿no? Claro. Resolver. No irnos como que por los caminos equivocados, ¿no? Y marcar y juzgar y gritar y pelear y esas cosas. No es el formato de este programa. Así que nuevamente gracias, Rubén. Nada que agradezco. A nombre de esta familia, en verdad. Estamos conmigo. En verdad que sí, haciendo Ojo de Agua que hace un trabajar. Bueno. Bueno, ok, pues ya creo que identifiqué un posible punto ahí, Irene, donde pudiera estar Stephanie tratando de buscar una salida. Ahora, otra posible salida, no lo sé, pero te la tengo que preguntar. ¿Estás enamorada? Sí. ¿Enamorada? Sí. ¿De Michelle? ¿Segura? Sí, así es. O sea, es la persona a la que quieres tener en tu vida. Así es. ¿Nadie más? No. ¿Nadie te mueve más en tapete? No, nadie. ¿Segura? Segura. Después de esta recomendación, yo te voy a presentar a una persona con la que aparentemente, me dijo, ha sostenido algún tipo de relación. ¿Cuál? Cuando la veas, tú me dices qué tipo de relación y si es verdad o no es verdad. Ahora, ojo público. No es para espantarse ni mucho menos, pero quizá algunas cosas pudieron haber sucedido bajo los efectos de ciertas sustancias. ¿Qué hay? ¿Y qué hay?